De lujo, Amael, como dice, se encuentra con nosotros Ani Urca Rodríguez. Vamos a conversar sobre lo importante. A ver, ampliemos este tema. Lo importante en todo. Lo importante en la vida. Lo importante que muchas veces dejamos de lado por la forma. Ok, fíjense que realmente lo importante, y vamos a poner varios similes acá para que caigamos en contexto. Ok. Cuando llevamos a los chicos al colegio, cuando un grupo de jóvenes están aprendiendo algo, ¿qué es lo importante? Cuando llevamos a un niño al colegio, me imagino darle un abrazo, desearle que le vaya bien, no sé. En clase lo importante es que aprendan, ese es el reto, ¿verdad? No era del padre al hijo primero. No, no, un niño en un salón de clase. ¿Qué es lo importante en un salón de clase? Que aprenda, que aprenda, que llegue a un nuevo conocimiento adquirido cada día. Que de alguna manera esa experiencia le motiva a crecer y que cada día tenga algo nuevo. Que desarrolle, exacto. Ok, a veces descuidamos lo importante en esa esfera por preocuparnos cómo está peinado el chico, cómo el uniforme lo lleva. La maleta nueva. Sí, la maleta es del cómics de moda. Pues muchas veces dejamos de lado lo importante. Y fíjate que yo voy más allá. Lo importante es que aprenda, pero también que su estado emocional esté bien y esté proclive a aprender, ¿no? Entonces, lo importante no es solamente que el chico vaya, que el chico aprenda, sino que también se sienta feliz, porque si no, entonces es un niño inteligente, pero sin felicidad. En la vida de todos nosotros aquí, en la cocina del ají, ¿qué es lo importante? Depende de los intereses de cada persona, ¿no? Pero que nos sentamos bien, que en verdad haya una buena relación entre todos, un buen ambiente. Cada quien tiene algo importante que lo guía, ¿no? Todos sentimos de la misma manera la vida, diría yo. Exacto, Mayl va a decir que la comida se quede bien. Muy particular decir qué es lo importante en nuestra vida. Ok, pero realmente lo importante, independientemente de... Llevar un mensaje. ¿Cómo? Llevar un mensaje claro a los televidentes. Ok, dentro del programa del ají, lo importante es dar un mensaje claro. Pero dentro de la vida de cada uno, lo importante que está colocado en cada uno de nuestros cerebros, imaginados con una máscara o con un arquetipo, probablemente lo importante para Amarse sea vivir una vida con tal o cual característica y para Sara con tal o cual, incluso para Amael, pues lo importante es que él se desarrolle cada día más en la cocina, en su barismo, pues mejor padre. Es que diferentes pilares que conforman nuestra vida. Entonces, si los pilares de nuestra vida es, mira, tener una buena relación, tener una buena familia, un buen desarrollo personal, pero que yo esté feliz y divirtiéndome en cada uno, por lo menos para mí. Eso es lo importante. Si yo no me divierto y si yo no soy feliz en lo que yo esté haciendo, si yo no soy feliz y me divierto en mi pareja, si yo no soy feliz y me divierto dentro de mi entorno familiar, dentro de mi trabajo, por lo menos eso es un pilar que para mí es completamente importante. Y puede ser que yo esté en un trabajo donde haga lo que me apasiona, pero no soy feliz, no me estoy divirtiendo porque sencillamente ese grupo o el lugar donde estoy no me llena ni me satisface. Entonces, fíjense que dejamos de lado lo importante en nuestras vidas y vamos pasando un día a día que resulta ser muy monótono y que al final del cuento nuestro sistema límbico no se estimula y lo que nos va es creando una carga. Entonces, ¿por qué traigo el tema de lo importante hoy? Porque muchas veces dejamos de lado lo que es importante y nos distraemos en el entorno, nos distraemos en el medio, nos distraemos en lo físico. Si tú tuvieras que decir, Marce, ¿qué sería lo más importante en tu día? ¿En mi día? ¿En tu día? ¿Todos los días? Ok, básicamente necesidades básicas, comer bien porque si no tengo salud no puedo tener nada, no puedo disfrutar de mi hija, no puedo estar bien en el trabajo, no puedo tener vida, ¿no? Vida es salud, entonces sería comer bien, es lo básico. Ok. Descansar bien y comer bien, con eso puedo hacer todo lo demás. Ok, súper, fíjense cómo lo importante para Marce, que es la alimentación para cuidar su salud, porque entonces su pilar de importancia es la salud, la lleva a tomar decisiones en su vida y si ella sabe que de repente tiene unas amigas que hoy nos vamos a reunir, Marce, vamos a parquearnos un rato y vamos a comernos unas hamburguesas así grasositas y todo. No, entonces mira que tú dices, pesa, qué importante, compartir con mis amigas, drenar, intercambiar ideas, pues probablemente en ese restaurante haya algo en que yo pueda sustituir y no te distraes de lo importante por culpa o por ser aceptada. ¿Qué me pasó este fin de semana, por ejemplo? Si me tocó ir a cenar, yo le dije a mi amigo, le dije, mira, sí, vamos a cenar, pero estoy cuidándome, ¿sabes? ¿Qué sabes? Y me di los carbohidratos y qué tal y intenté comer sano y igual la pasé bien. Ayer salí con mi hija y fui al cine y también me cuidé. No es que tienes, no deje lo importante de lado y disfrute de otras cosas. Yo creo que podemos hacerlo, ¿no? Ok, súper, súper, porque ya vamos llegando entonces al punto focal. Sara, ¿qué es para ti? Algo que tú dices, mira, este día pasó y mira, para mí lo importante es esto. O sea, lo importante de mi día a día, bueno, entre muchas cosas, siendo bien honesta, es hacer una llamada a mis padres. Ok, súper. Eso es decir que necesito, justo y necesario, si no los puedo ver, pues. Ok. O sea, llamar, saber cómo están, cómo va el día, todo bien, tal, tal, tal. Eso es como que algo que ya se ha vuelto una rutina y que es algo que no me puede faltar porque si no siento como que voy a un vacío, una cosa, algo, no sé. Mira qué rico, qué rico lo que dices, Sara, porque entonces para ti un pilar importante es la conexión que tú tienes con tu familia. Ancestralmente son tu soporte, tu apoyo, además que seguro que el intercambio de ideas y de qué es lo que está pasando el día a día no te lo pierdes y eso es algo que te llena y que los llena ellos. Exacto. Entonces, muchas familias no es que no sea importante eso, pero no lo tienen acostumbrado. Fíjate, por lo menos algo también importante para mí que va de la mano con lo que dice Marce y es la salud. Si yo paso un día sin entrenar, ¡guau! Te da. A mí que ya va. Eso es tan importante que mi sistema límbico se activa y me dice, hay algo que me incomoda y no sé qué es. Hay algo mal, exactamente. Entonces, nuestro cerebro nos va avisando y va haciendo como que un check, hoy no hiciste esto, hoy esto no lo hiciste y es importante para ti. Y lo traemos de lado porque, gente, que está allá del otro lado de la cámara, el mensaje y nos damos por servido acá en la mesa de la GIA el día de hoy. Si ustedes definen las cinco cosas importantes para ustedes, para su vida, los cinco pilares y ustedes al final del día se sacan la cuenta ustedes de qué tan felices han sido en cada uno de esos pilares, ustedes están actuando en alineación con lo que realmente valoran en su vida. ¿Y saben qué están haciendo? Ratificando el push de dopamina, de serotonina, están activando sus reacciones químicas positivas para vivir en estado de felicidad. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Vivir mayor cantidad de tiempo en estados de felicidad y de bienestar. Sabemos que nosotros no podemos controlar todo nuestro esquema exterior y que podemos tener estimulaciones externas que nos lleven a estados emocionales que probablemente no sean los más óptimos, pero podemos tener herramientas para volver a concentrar nuestro foco de atención en lo importante. Me encanta lo que acabas de decir porque hay muchas cosas que suceden en nuestras vidas y en nuestro día a día a las que no le prestamos atención y pensamos, ay, es que esto no es tan importante. Pero así como muchas cosas positivas puestas juntas, que consiguen esa explosión de felicidad en tu vida, un montón de cosas pequeñas que te molestan, también, como tú lo dices, te llevan a un estado de ánimo pésimo. Yo leí una historia corta que me encantó y siempre se la comparto a la gente y se trata de este chico que tenía esta regadera que siempre tiraba una gota y gota y gota y gota y goteaba. Un día él dijo, voy a empezar a arreglar cosas en mi vida y él empezó por esta gotera del baño. Y solo arreglar esa gotera del baño a este chico le cambió el resto del día. Y así él empezó a cambiar en su vida muchas cosas que para él representaban algo tan pequeño como la gotera. Y nosotros en nuestras vidas tenemos muchas cosas que representan esa gotera, que son cositas a las que no le prestamos atención, pero en nuestro, no sé si subconsciente o de manera consciente también, porque yo creo que a veces estamos conscientes de que es pequeño, pero te molesta. Y tú tienes esa aglomeración de 20 goteras, ¿sabes? 20 cosas que representan esa gotera que no te dejan ser feliz. Entonces empieza a arreglarla una, 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 una. Es tan intangible, pero completamente contundente y poderoso para nuestro estado anímico. Y fíjense algo, nuestro día tiene 24 horas, que administramos y sabemos que la cantidad de horas de descanso y todo. Pero yo les voy a dar, por ejemplo, tres cosas que son fundamentales y creo que para todos nos pegan. Si tienes hijos y tú sabes que el espacio de tu hijo, fíjense que el espacio más importante, más valioso, la mina de oro de relacionamiento con nuestros hijos es cuando nosotros los llevamos al colegio y cuando lo buscamos del colegio. Cuando nosotros buscamos a nuestros hijos del colegio es cuando ellos tienen activas todas las historias de lo que vivieron en ese día. Y es cuando nosotros tenemos más información valiosa para nuestro guía, para servir de guía. Son 10 o 15 minutos en el trayecto del colegio a tu casa o a la actividad extracurricular que tengan, todo. Pero es tan valioso que vale la pena negociar con nuestros jefes. Oye, mira, mi hijo sale a las 3, yo me voy a sentar media hora de mi hija para ir a buscarlo y dejarlos y tener esos 15 minutos que valen oro puro. Si yo tengo una pareja y quiero sentir más afinidad y más conexión con mi pareja, fíjense, tomen el café de la mañana o simplemente el té de la noche. 5 minutos de compartir y conexión con tu pareja, pero con esa intimidad y con esa frescura de disfrutar y compartir las cosas buenas y los logros que tuvieron ese día. Miren qué maravilloso es cómo podemos hacer 5 minutos valiosos, 15 minutos valiosos y no dejarnos ir de lo realmente importante. Si para ti que eres mujer es completamente importante cómo luces, no pierdas tus 15 minutos de producirte, por decirlo de alguna manera. Arreglarte, disfrutar tu cabello bien peinado, tu maquillaje, tu outfit, tu selección de zapatos y de ropa. Víbelos y disfrútalo al máximo porque creo que ninguna mujer, y eso es completamente primitivo, disfruta el verse al espejo y verse bella, empoderar. Eso le da un empoderamiento que pareciera banal y que muchas veces del lado de los hombres a lo mejor no lo tienen tan visualizado, pero para una mujer tiene un empoderamiento empezar su día y sentirse plenamente hermosa. Entonces, miren cómo son 15, 15 y 5, es decir, 35 minutos de nuestro día que podemos darle un completo push y no dejarlo de lado. Adicionalmente a reducir todas estas goteritas que nos causan estados emocionales. Ay, pero es que solo es una llantita, pero esa llantita no te deja ponerte todo, eso me lo dijo mi entrenador, no te deja ponerte todos los vestidos que tienes en el closet, quítate la llantita. Exacto. Si se siente cómoda y lo reprochas todo el día. Exacto. No dejemos lo importante de lado. Muchas veces perdemos el enfoque, el lo importante, por distraernos en las formas. Por favor, yo soy acá, la campaña del día de hoy, de toda esta semana, por favor. Recuerden, haz un stop en tu día y verifica cuáles son tus cinco pilares más importantes en tu día por los cuales te roban una sonrisa y disfrutas al máximo. Te recomiendo agarrar un tablero y anótelo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos una vez más y sobre todo darnos esas recomendaciones fundamentales que son para todos nosotros y para todos los televidentes también.